Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz Y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Con un nuevo vídeo, esta vez Un tanto especial Bien, como podéis ver Aquí tengo la flamante caja El flamante embalaje De un BQ Aquaris E6 Un pedazo de terminal Que nos ha cedido la empresa HolaMobi Que es una empresa de servicios De telefonía Telefonía global, ahora después os explicaré Un poquito más de lo que se trata esta empresa Nos lo ha cedido Gratuitamente para que lo sorteemos Entre todos los seguidores De Android Seas que cumplan Unos pequeños requisitos Es un sorteo Que se va a hacer De manera internacional En el que para participar Vais a poder entrar Todos los que cumplan los requisitos De O sea Tuitear un hashtag Un simple hashtag Que sería Sorteo BQ E6 Quiero el smartphone Que sortea Arroba Android Seas Y arroba HolaMobi Ese sería El primer requisito Un segundo requisito De hacerse Seguidor Del Twitter de Android Seas Y del Twitter De HolaMobi Y un tercer y último requisito De hacerse Suscriptor Del canal de Youtube De Android Seas Con estos simples requisitos Todo el mundo De manera internacional Va a poder entrar En el sorteo De este flamante Y sensacional Terminal Que ahora os voy a contar Un poquito Lo que nos ofrece El sorteo Se va a hacer De aquí 10-12 días Entre Todos los hashtags Recibidos Que se van a monitorizar A través de una herramienta Como Random.org Y De manera Vamos Aleatoria Se sacará un número A través de esa herramienta Y Al que corresponda El premio Se comprobará De que cumplan Los requisitos Que anteriormente Os he comentado Que son Seguir al Twitter De Android Seas Seguir al Twitter De HolaMovie Y estar suscrito Al canal de Youtube De Android Seas Bien Aquí tenemos El BQ Aquarius O sea Aquaris Que vamos a sortear El E6 Gracias A HolaMovie Como podéis ver aquí Es una tienda Vamos a entrar Y os explico un poquito De que va la tienda Que nos lo ha cedido Para este sorteo internacional HolaMovie Es una tienda Que nos ofrece Servicios integrales De telefonía ¿Vale? Como bien podéis leer aquí Son asesores En telecomunicaciones Y te ayudan a ahorrar En la factura de tu móvil Te asesoramos Y te recomendamos La mejor tarifa Que se adapte A tus necesidades Y consumo real Sin permanencia Tienen tiendas Franquicias Por toda España Y bueno Nos ofrece Tanto los servicios Integrales de telefonía Como un asesor Cazatarifas Altas importabilidades Reparaciones de móviles Internet Liberación de móviles Accesorios Compra de móviles Compra de otros dispositivos Como MP3 MP4 Etcétera Etcétera Y asesoramiento Para empresas Bien Vamos ante las características Del móvil Que como os digo Me ha dejado Alucinado Es un pedazo De terminal Que podemos conseguir Libre de operador Por unos 300 euros Es un terminal Con una pantalla De 6 pulgadas Full HD IPS O sea Con una resolución De 1080 x 1920 píxeles Y una RAM De 2 GB El procesador Es un octa core O sea Un procesador De 8 núcleos MTK6592 Que corre A 2 GHz Con una GPU Mali 450 En cuanto a la memoria interna Cuenta con una memoria interna De 16 GB Y en la parte superior Tiene un slot Para que podamos Ampliarla Mediante Tarjetas de memoria Micro SD En cuanto A su diseño Como veis Es un diseño Muy elegante Con un acabado Muy elegante También Y que cuenta Con un sonido Espectacular Es una de las Características Que me han asombrado De este móvil La cámara trasera Es una cámara De 13 megapíxeles Con autofocus Y doble Flash LED La cámara El software Que tiene la cámara O sea La aplicación cámara Cuenta con muchísimas Posibilidades de configuración En cuanto a la cámara delantera Cuenta con una cámara Creo recordar Si De 5 megapíxeles La batería Es una batería De gran capacidad De 4000 mAh Que nos asegura Mínimo Dos días De uso Del terminal Sin cargarlo Con un uso Medio Alto Que más En cuanto a su diseño Como veis Es un diseño Muy elegante Cuenta con botones Físicos Táctiles En la parte de abajo Y es una Pantalla Un terminal grande Tipo Galaxy Note 4 Que más Aquí en la parte Izquierda Del terminal Contamos Con doble Slot Para la La tarjeta Micro SIM Tenemos Tenemos La posibilidad De llevar Dos líneas Incorporadas En el otro lado Contamos Un poco elevado El botón Un poco elevado Quiero decir Porque Cogiendo el terminal De una manera Normal Lógica Tenemos que desplazar Bastante el dedo Hasta arriba Para llegar a los botones De volumen Más Menos Y en la parte de arriba Cuenta con el Conector de 3,5 milímetros Y El botón Power Una de las peculiaridades Que tiene este terminal Que es muy útil Clicando dos veces En la barra de tareas Vamos a acceder A ver si me sale Al bloqueo de la pantalla Igual que si fuera un LG El LG G2 O el LG G3 Y clicando dos veces Vamos a desbloquearla Así que no tendremos Que desplazar el dedo Hasta arriba Cada vez que queramos Bloquear o desbloquear El terminal Por último En la parte de abajo Cuenta con el Conector Micro USB Para cargar el terminal Y para la sincronización De datos Pues bien Este pedazo de terminal Puede ser vuestro Simplemente Enviando un hashtag Sorteo BQ E6 Quiero el smartphone Que sortea ArrobaAndroidSys Y arroba HolaMobi Y cumpliendo los requisitos Que anteriormente Os he comentado Que es Seguir al Twitter DeAndroidSys Seguir al Twitter De HolaMobi Que es la empresa Que nos ha cedido El terminal Para su sorteo Y haciéndose Suscriptores Del canal de Youtube De AndroidSys Así que No perdáis más tiempo Y participar en el sorteo Ya que este Sensacional terminal Puede ser Completamente Vuestro Gratis Incluso Con el envío A cualquier parte Del mundo Como veis Viene con la Versión de Android 4.4.2 Kit Kat Y actualización Casi asegurada Para Android 5.0 Lollipop Viene con la